¿Y qué es la sostenibilidad finalmente? No lo vamos a ver desde una mirada sistémica, sino que algo mucho más simple, que sería que cualquier proyecto que yo hago o que participo tenga impacto positivo a nivel ambiental, económico y social. Cuando yo puedo equilibrar esos tres impactos, los tres, no uno solo, puedo hablar de un proyecto o de una acción sostenible. Cuando no es económica más interventable, una pregunta que me hacen muy seguido, no es sostenible. Porque no puede cumplir solamente dos, uno o dos de estos pilares, debe cumplir los tres. Como lo hacemos en el tema medioambiental, nosotros vemos todo lo que son los materiales, los flujos, inventarios de materiales, análisis de ciclo de vida, cuáles son los residuos. En la parte económica diseñamos modelos de negocio, cómo generamos valor, cómo los entregamos al mercado y cómo recuperamos ese valor de vuelta. Y en la parte social lo vemos a través de los grupos de interés y el stakeholder engagement. ¿Cuáles son los grupos de interés que se alinean? ¿Cuáles son los temas materiales para ellos? Cómo yo utilizo y genero sinergias en mis proyectos materiales para todos los grupos que son influenciados o que se influencian por las acciones de mi empresa o de mi proyecto.